Le platico ahora lo siguiente. A tres años de su creación, la Fiscalía General del Estado de Michoacán ha cumplido con su proceso de transición y creación de nuevos esquemas de operación, con el propósito de garantizar el acceso a la justicia a los michoacanos. Aunado a la Coordinación Interinstitucional, expuso su titular, Adrián López Olís, al hacer entrega de su tercer informe de actividades a diputadas y diputados de la 75ª Legislatura, del Congreso del Estado. En el marco de este acto, realizado en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de la Fiscalía, que contó con la participación de integrantes de la Mesa Directiva, Junta de Coordinación Política y Comisiones de Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, a quienes manifestó su agradecimiento. El Fiscal General dio a conocer avances respecto a las acciones emprendidas por la institución para fortalecer la confianza ciudadana y cumplir con su función sustantiva. Durante el periodo que se informa, expuso López Olís, se ha mantenido una tendencia ascendente en la judicialización de carpetas de investigación, de tal forma que en el año 2021 se determinaron, por esta vía, que este también es un número mucho muy importante, 5.781 con relación a las 4.958 y 2.744 obtenidas en los años 2020 y 2019 respectivamente. En su tercer año de labores, la Fiscalía General celebró 6.863 acuerdos en sede ministerial y promovió la solución de 141 casos en sede judicial a través de un mecanismo alternativo permitiendo acceder de esta forma a una justicia que garantiza la reparación del daño de forma integral. Asimismo, atendiendo al principio de priorización de casos, se implementaron estrategias para abatir los delitos de alto impacto, de tal forma que, de 19 elementos dedicados a la investigación y persecución del homicidio, con los que se contaba en el año 2019, hoy la Fiscalía del Estado cuenta con 290 que tienen como responsabilidad exclusiva atender este delito a través del despliegue de la Unidad para la Investigación del Homicidio Doloso y Feminicidio, tanto en su sede central como en sus unidades regionales.